muy buenas foro gamers hoy estamos en un nuevo vídeo dedicado ya a algo que ha pasado hace poquitos días que llegamos a los 10.000 visualizaciones en el canal bueno ahora ya sería más visualizaciones ya creo que estoy en los 10.100 no sé cuánto más todavía no esto lo estoy grabando un día ya antes de cuando lo voy a subir creo no sé cuándo subiré tampoco pero bueno gente pero no me gusta que así mi pelo tan largo ya ni siquiera me iba a cortar y lo bueno que el colegio en el colegio no me dicen nada pero bueno lo que hay que decirle muchas gracias a mi gente por el apoyo que le están dando al canal hasta ahora me está yendo muy bien ya somos más de 330 suscriptores de verdad muchas gracias por todo su apoyo y bueno también estoy trayéndole como verán nuevas novedades en el canal pero lo que es importante que quiero hablarles desde mi plan en youtube como dice el título sí 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 creo que mío el futuro va a poner ese título sí sí creo sí sí el eddy que me está viendo ahí tal vez sepa así que vamos a seguir con esto bueno mi plan en youtube es ay dios no quiero que me se ve así mi plan en youtube es más convertirme en un youtuber conocido no así como como los grandes no no creo tampoco como los grandes y como fernanflot tampoco como juega germán ninguno de ellos tal vez tal vez un youtuber que pase los 100 mil suscriptores que hay gente así que que va mi vídeo todo que tenga buenas vistas pero no lo hago mucho porque por el dinero que se puede ganar acá sino porque cuando empecé esto desde que aparecí con mi cara tuvo un plan desde no me acuerdo que vídeo vi creo que era de fernanflot me dio una idea cuando lo vi me estaba yo también con unos problemas no me acuerdo saber cuando lo empecé a ver me la verdad me sacó una sonrisa como a algunos que ven el canal de fernanflot subido dan risa de verdad sí sí hay que reconocerlo y de verdad yo cuando vi que alegro por lo menos el día de su vídeo se me dio por decir tal vez yo también podía hacer lo mismo podía sacarles una sonrisa por lo menos unas personas y tiene problemas por lo menos distraerles con mis vídeos se me dio esa idea y creo que hasta ahora lo estoy logrando mi plan es convertirme uno de los mejores cambiarles por lo menos su día si te han tenido un día tarea o que vean mi canal y se la pasen un rato bien que por lo menos desalegre el día viéndome sufriendo viéndome troleando a mí mismo lo que sea mi gente de verdad de verdad pero si están como veo mi canal de verdad creo que está mejorando de verdad cada vez más cuando llegan los 400 suscriptores tal vez haga un preguntas y respuestas tal vez no lo sé pero bueno gente muchas gracias por todo su apoyo que me están dando hasta ahora ya somos más de 10 330 suscriptores muy pronto tal vez llegamos los 400 pero y también por más de esto es los 10 mil más de 10 mil visualizaciones en el canal vigente muchas gracias por todo su apoyo y bueno espero que me ayude a cumplir mi plan que es volver uno de los más bueno no no el más famoso pero podría ser un youtuber famoso que pueda llegar a más gente y alegrarles su día a toda esa gente la verdad me gustaría por lo menos aportar eso en su vida de las personas porque yo también sufrió problemas y la verdad lo más cercano que he tenido son estos vídeos que por lo menos me hacen alegrar un poco el día la verdad pero bueno gente creo que me estoy viendo mucho y quiero probar espero que os haya gustado el vídeo como siempre en su pulgar arriba y por favor si eres nuevo y primera vez que es mi canal por favor suscríbete aquí abajo en el botoncito o si no también lo deja por acá por la pantalla y por favor comparte luego tus amigos para que esta familia crezca y también te aconsejo que mire todos mis vídeos y te saco una sonrisa porque estoy seguro que te va a sacar una sonrisa y bueno gente todo lo que les quería decir hoy y muchas gracias por su apoyo y nos vemos a la próxima